Rato brujo, que marean No puedo la caminera Rato brujo, que marean No puedo la caminera Que me acercaba Con ese encuentro Y esa cara de hablar Yo te he dicho Tú me dices nada Mi corazón me casas Me deja ensalzar Rato brujo, que marean No puedo la caminera No puedo la caminera Rato brujo, que marean No puedo la caminera Rato brujo, que marean No puedo la caminera No puedo la caminera Rato brujo, que marean No puedo la caminera No puedo la caminera Rato brujo, que marean No puedo la caminera ¡Gracias! ¡Gracias!